Contraatacaremos. Bajo este mensaje miles de defensores del aborto en Estados Unidos se manifestaron este domingo en el 50 aniversario de Roe contra Hawaii, el fallo que permitió legalizar el aborto hace medio siglo, pero que fue derogado en el pasado junio por el Tribunal Supremo. La capital de Estados Unidos, Washington, recibió agente de diferentes estados y culminó a las puertas del Tribunal Supremo, no sin antes pasar por los alrededores de la Casa Blanca. María, de 23 años, comenta. Estoy preocupada. Estoy preocupada de que si las cosas no empiezan a cambiar, vamos a seguir retrocediendo. La gente bromea con que esto es como el cuento de la criada, pero estoy realmente preocupada de que esto se vuelva muy serio muy pronto. La marcha se vio empañada con algunos altercados contra detractores del aborto. La policía intervino para esposar y apartar a uno de ellos, después de que los clamores y carteles de los manifestantes consiguieran tapar y reducir los gritos de los antiabortistas. Katherine, de 18 años, explica. Si el sistema de acogida está tan roto y ha habido tantos casos de abuso y violación, ¿cómo podemos confiar en el gobierno para que proteja a estas mujeres y tengan a sus hijos, ayudándolas financieramente, si no podemos hacerlo por los centros de acogida o niños que ya están vivos? El movimiento Women's March ha pasado de manifestarse sobre amplias causas feministas a centrarse en la lucha por el acceso al aborto, cuya protección depende ahora de cada estado, después de que el Supremo derrogará este derecho a nivel federal.